hola hola muy buenos días muy buenos días nos encuentran el día de hoy el día de hoy queremos llevarle otro lugar nuevo que es playa arco ustedes tal vez la conocen también no la conocen pero así se le llama playa arco ahí tienen ustedes el rótulo playa arco de aquí para mí vamos a seguir a ver qué logramos ver para ingresar a esta playa hay que hacerlo por dos lugares tanto por arriba hay una entrada a la derecha y prácticamente es ilegal ingresar a esta playa porque es un parque acá hay que pagar mil colones y el camino la verdad no es muy bonito y es prohibido sepan ingresar con vehículos por la parte del agua arriba y es totalmente prohibido para que éste lo tenga en cuenta no puede ingresar bebidas drones para los que queremos grabar ni drones ni nada de eso tampoco se pueden ingresar motos carros como ya les había dicho y si lo quiere hacer legal como nosotras tiene que ingresar por la parte que sigue o sea la siguiente entrada que está a mano derecha pero está como a 200 metros más abajo ahí hay un guarda y ahí les cobran mil ciento y un restillo que prácticamente eso no es nada esto es un sendero para ingresar acá tenemos que ingresar la siguiente playa marino ballena y es mejor hacerlo legal allá afuera en un parqueo donde se puede estacionar el carro y hemos llegado a playa arco vean ustedes vamos a salir a playa arco esto es una playa que prácticamente nadie conoce pero nadie nadie conoce esta playa son muy pocas las personas que conocen este lugar y acá hay que tener mucho cuidado porque nos podemos topar con bancos de arena moviliza ahorita nos encontramos prácticamente sólo con ustedes pueden ver esta es una playa totalmente oculta nadie nadie la conoce nuestra moto el día de hoy quedó bastante abajo y esta es playa arco ahí para que todos ustedes se disgusten que esta playa vean el maravilloso bosque que tiene vean ustedes lo que encontramos acá les voy a mostrar alguien dejó un semerando ayote vean ustedes y tiene un montón de animalitos vivos ahí están tratando de comerse esta calabaza que alguien dejó esta playa la llegamos a conocer por un amigo él nos contó que un amigo de un amigo le había contado esta playa que era muy poco visitada o que muy pocas personas la conocen pues quisimos conocerla en persona y lo vamos a hacer el día de hoy tenemos que hacerlo un poco rápido porque la verdad toda esta parte donde estamos andando se llena de agua y no queremos no queremos tener problemas a mí prácticamente el agua no me gusta estoy un poco aleje con el agua y no me gusta vean ustedes lo maravillosa que es esta playa todo lo que ustedes tienen a su alrededor en Costa Rica prácticamente donde van a encontrar una playa como esta parece sacada de otra dimensión porque tienen unos pareones vean ustedes tienen un paderón bastante grande otro rachuelo y esperemos que no se llene vamos a recorrer prácticamente porque ustedes tengan una visión de lo que yo estoy viendo ahí al fondo se rompen las olas mira lo que estábamos hablando justamente de eso estábamos hablando la basura el mar empieza a arrojar la basura afuera plástico el plástico dura muchos años en descomponerse según entiendo el plástico dura más de 500 años en descomponerse vean las rocas grandes los agujeros que hay acá otra cosa que no me gusta una buena caverna el agua se ve que ha hecho su estrago ha querido romper este paderón y vean ustedes lo maravillosa que se ve esta playa desde acá vean ustedes lo grande que es les recuerdo estamos en playa arco algo natural prácticamente hecho por la naturaleza y por el más grande que está arriba vean ustedes donde andamos el día de hoy para que ustedes puedan disfrutar también de este lugar ¿para qué? bueno pues pueden traerse a su pareja a su novia y aquí puede pasar algo bastante agable pero recuerden nada de portarse mal porque siempre hay ojos por ahí que están mirando y recuerden cuídense y no traigan su basura continuamos ya la verdad temor y la verdad como cosilla ese árbol ahí arriba otra cueva playa playa arco un lugar desconocido y conocido por otros confluyéndome yo ¿alguien más pasó por acá? alguien también la quiso conocer es una playa bastante grande de hecho que me gusta más que playa marino ballena es mucho más grande y más agradable ya lo que vemos la marea tiende a subir un poco bueno ustedes lo que yo les digo no me gusta mucho el agua ahí viene el agua muy cerca y no me gusta esta es la cueva que queríamos cruzar pero la verdad no lo vamos a hacer está llena de agua llevamos ya rato recorriendo esta playa y vean se ve bastante hermoso ahí tenemos a una familia prácticamente allá tenemos a alguien adentro y por acá por acá tenemos también tenemos todo y este espacio tan enorme vean ustedes hasta donde llega al mar la verdad no es agradable para nosotros así se aprecia toda esta playa allá tenemos más personas en el fondo también ahí tenemos también esa cueva era la que queríamos cruzar pero la verdad no vean ustedes lo maravilloso que se ve un día pues como hoy estamos conociendo esta playa otra cosa que les iba a comentar esta playa no es muy recomendable traer niños si viene por la parte de arriba ya que es muy 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 parado por decirlo así o muy alpinado el lugar si viene no traer mejor para que no corran riesgos es la pareja que anda ahí si anda un niño pero la verdad a mí me da miedo ver ese niño caminando ahí que tal que se nos escape en algún momento y se nos quede bueno recorrimos esta playa desde el inicio prácticamente hasta el final tal vez no el final es aquel pero de aquí para arriba ya se sabe que es una playa y como les digo hay mucho espacio para venir a conocer este lugar anímese a conocer Costa Rica un lugar maravilloso que tenemos esta playa está como a una hora y resto hora y media hora veinte depende de la velocidad que se traiga no se le puede decir con exactitud pero está como a hora y resto de Pérez el León pasamos playa hermosa y siga para adelante siga y va a encontrar esta playa con dos entradas recuerde hay que pagar un etiquete de mil ciento y resto también para ingresar acá por el lado de Marino Ballena y también es otra playa también tenemos una catarata acá venga vean ustedes también para que ustedes no se preocupen que se van a traer agua pues aquí hay agua dulce también lo pueden bañar de hecho que ahí pusieron un tubo para que puedan bañar y con toda tranquilidad no traigan agua recuerden ves justamente eso es lo que les decía tenemos una ducha prácticamente al natural ahorita estábamos ahorita estábamos saludando a esta familia que está acá ellos son gringos si no me equivoco son gringos y ahí le damos un poco la conversación sabemos algunas palabras en inglés que es como lo más básico es root family y cosas así es como lo más fácil ahí están llamando a la familia para que se vayan a luchar también porque tienen agua natural que no es alada o sea agua que viene de la parte alta que viene y no es no es nada Y bueno, nos estamos despidiendo de esta playa el día de hoy Playa Arco, por si usted no la conoce, pues véngase, conózcala Traiga a su familia, como les digo, pero siempre con precaución A como lo están haciendo ellos A veces por más precaución que tengamos, también pasan accidentes Entonces, decirles que siempre cuídense No dejen a nadie votado, cuídense ante todas las cosas Cuídense a esos niños, cuídense a ustedes también Y nos estamos despidiendo de Playa Arco Por ayuda de un compañero, ya él sabe quién es Yona, estamos aquí prácticamente conociendo esta playa por usted Hasta el siguiente video, chao chao y nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!